Música Arcoiris hace su presentación, que comience el carnaval Un segundito, ok? A ver, vamos a esperar un segundito Vamos a esperar un segundo ahí, ¿qué pasó? Un segundo, a ver, se acomoden Se van a acomodar, se van a preparar Bueno, pero repasamos la reseña temática mientras los muchachos se preparan Las princesas y los noventes de la noche A ver, cuando están listos A ver, la música viene arriba, vamos Exactamente La presentación se acomoda, se van armando despacito Y después sí se va poniendo en condiciones de arrancar entonces con la pasada de la comparsa Arcoiris De la República de Santa Rosa Así es Vamos a hacer la breve reseña Siempre que llovió paró Y después de eso, llenando el cielo de colores El Arcoiris llevando el fuerte estandarte Jorge Álvarez en la primera escuadra Las princesas más pequeñas guiando los siguientes colores Llenando la pista de brillos y colores Hasta ahí, hasta ahí a medida que vaya pasando Vamos a ir identificando las escuelas que tiene preparada la gente de Santa Rosa Esta comparsa Arcoiris La comparsa infantil La segunda comparsa infantil de la noche Vemos la primera parte ahí Se han acomodado, se han preparado Ahí está, ahora sí Veis a la señorita que está todo perfecto Ahora sí, está todo ok Todo listo, todo listo, todo listo entonces Todo preparado Ya se empieza a escuchar Ritmo de Batucada, ritmo de Carnaval Hace su presentación Comparsa Arcoiris Representando al barrio Santa Rosa Suena, suena, suena Se llama, se dice Arcoiris Y así arranca, así pasa La comparsa del barrio Santa Rosa Comparsa Arcoiris Señoras y señores En esta noche Primera noche, primera perna de carnavales Así su paso de la comparsa Arcoiris Que sigue con esta temática De las princesas Y los duendis De la noche Siempre que llovió paró Y después eso Llenando el cielo de colores El Arcoiris Llevando el porte Estantarte Jorge Álvarez En la primera escuadra Las princesas Más pequeña Lleando las siguientes colores Llenando la pista de brillo Colores y fiesta Hace su pasada Arcoiris Su reina de carnaval Caterina Ceballos Su batonera Agostina Fernández Su pasada Su pasada Davies Y al final del Arcoiris Con la fuente de oro Los fuentes Trayendo La magia A la noche Esto es La comparsa del barrio Santa Rosa Esto es Arcoiris 55 Y te grande lo decían 55 Ahí era Se lo ve Se los aprecia Las chicas bailando Los nenes En la batucada También metiéndole mucha pila A ver esas palmas Arriba Palma 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 Se siente el carnaval Se disfruta San Javier La fiesta Más importante Y más tristeza del verano Se vive en el vulvar Pedro Acandiotti Carnaval 20 17 Se mueve Se mueve Se mueve Arriba 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 San Javier Quiero palmas Quiero palmas Quiero palmas Quiero arriba Y se mezcló el burrito también ahí Mirá Se mezcló el burro Claro del barrio Santa Rosa Que es su lugar Recordemos a la directora Ana Fernández Bueno de Santa Rosa El coordinador suplente Daiana Vázquez Para llevar Todos preparados El arco iris Que suena Vamos las palmas A ver Mirá como está ese anfiteatro Saludos a la gente de Granfi ¿Cómo anda la gente de Granfi? Arriba Vamos Anfiteatro completo Tribuna completa La verdad es que tenemos una noche maravillosa La gente que se va acercando Se va volpando Gran noche de Carnaval Vamos Todo el brillo todo el color, los pasos de las princesas, la batucada de los duendes, impresionante, imponente la comparsa de los más chiquitos de Santa Rosa, la comparsa Arco Iris, haciendo su paso en todo el corsódromo, este hermoso fin teatro, así se vive la noche de San Valerina, primera noche de Carnaval, edición 20-17. Vamos arriba, 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 con esas tribunas, arriba las manos. Ahí se está acercando el anfiteatro, el cantante, portado por Jorge Álvarez, y también le siguen las princesas, los duendes de la noche, con toda la batucada, con todo el ritmo, todo el sabor de Arco Iris. Recordamos la reina de Carnaval, Caterina Ceballos, la bastonera Agustina Fernández, y la fascista Elizabeth Davies, para hacerle la fiesta esta noche, a ver, la comparsa Arco Iris, chicos, haciendo su paso, su recorrido, aquí en este corsódromo, que hemos inaugurado en el playón del Boulevard Pedro Bacatiotti, en esta gran noche, hermosa noche de sábado, no lo que está esta noche, no lo que sos, noche bendecida, y se ha levantado una pequeña de risa, se pone Mita la noche, arriba ese Carnaval, ¡vamos! Arriba, 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 arriba esos celulares filmando, ché, arriba, 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 ahí están a full los celulares, cantando todo, arriba, 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 vamos, mirá que lindo, le ponemos luces, le ponemos fiesta, le ponemos animación, le ponemos movida, y le ponemos batucada, suena, trayendo la magia de la noche, la batucada de Arco Iris, las princesas y los muertes de la noche, están haciendo su presentación al paso, en el corsódromo de San Javier, inaugurándolo, esta noche, Carnavales 20 y 17. Bueno, en el cielo nos han dicho que hay gente que está sentada en sillones, y que hay otras personas que se ubican adelante, vamos a pedir que si hay gente en sillones, seamos respetuosos, dejemos que la gente que está en los sillones puedan apreciarlo, que están parados, pueden ir a los teatros, se pueden ir a la tribuna, así que vamos a tratar de respetar, hay mucha familia presente, que ha venido con dos sillones, y se está levantando el dron, arranca, toma vuelo, Ema audiovisual ahí, manejando el dron para tener las imágenes aéreas, esta fiesta de San Javier, mirá los celulares como están, arriba, arriba esa fiesta, 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 arriba, que noto, fiesta, 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 fiesta Así se vive la verdadera gran fiesta de estos carnavales San Calerinos, edición 2017. Así se vive la comparsa Alecto Iris, las princesas y los goles de la noche. Así se vive el barrio Santa Rosa representado en todo el emprendedor, en todo el brillo, en todo el color de los más chiquitos. Y que oís, Arco Iris, se levantan los aplausos en el agenteatro, se levantan la gente de San Javier, la gente de la zona, la gente está visitando. Porque esto es lo que amamos, esto es el carnaval, esta es la fiesta de la familia. ¡Gracias! Chicos, saluden al dron, saluden al dron, que está tomando imágenes ahí, miren. Ahí va, ahí va, arriba las manos, arriba, 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 arriba. Saludando a todos, saludando, vamos. A ver el anfiteatro, arriba las manos, arriba, 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 arriba. Saludamos al dron, ahí arriba. Vamos, que salís en las pines, salís en los ojos, vale, arriba. El dron cambiando todos los vendedores de los aires, la fiesta San Javier, en la zona de Johnny. Bien espuma como suelta por todos lados, a ver, apretando el fumo. A aplicar el fumo, que es carnaval, dale, chiquito, que es carnaval, arriba, arriba. El dron ahí, tomando todo desde la vista ahí. Tomando las chiquitas ahí en el anfiteatro, en las tribunas. Así se vive el carnaval, así se vive esta fiesta, papi, mirela. Así se disfruta San Javier, así se disfruta con la gente que nos disfruta, la gente de la zona. En el espectacular noche, la votante es precisamente el marco de público impresionante que está entrando. Lo que va a ser la siguiente restante noche de carnaval. Es aquí el San Javier Rodríguez, listo, y para la foto. Es la verdad que es impresionante el fumo que se vive el carnaval en el primer carazo de público. Así es, excelente el arco de público. Mientras Arco Iris hace su paso, llega a Odel Suárez tomando tranquilo todo con el dron. Vamos a que ver las patas arriba, vamos. Y haciendo su paso, la comparsa, impartir Arco Iris. El barrio de Santa Rosa es una comparsa que le decíamos que se hizo con mucho esfuerzo en el barrio. Los periodistas que nos contamos, el barrio de Santa Rosa es un lugar a la zona, a Odel Suárez, a la ciudad. El barrio tiene mucho laburo, es la persona que por así tiene posiciones que se utiliza, pero que sin todo, hay que estar presentes, dándole a la ciudad, a los periodistas, en este marco, y está con Marcia y con Lid, que los representa. Nada más y nada menos que la propia comparsa de su barrio ha querido estar presente aquí el día de hoy. ¡Fuerte el aplauso a la comparsa de su barrio! ¡Santa Rosa! Recuerdo que nos vamos preparando, chicos, como se hace bien, como se hace bien, como se hace bien, ¿no? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¿Sabés la historia del pomo? Porque vieron que antes agarraba los tarritos de detergente y se tiraba algo así. No había espumita, ¿eh? ¡A ver, arriba! ¡Arriba la música, vamos! ¡Arriba la música, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Así se mueve entonces! ¡Así está el ritmo! ¡La comparsa Arco Iris! ¡Así nos mueve también la noche! ¡Tenemos el dron ahí que enfrente! ¡Saludamos ahí! ¡Tenemos el dron! ¡Impresionante! ¡Imágenes! ¡Dale gas, dale gas! ¡Arriba la música! ¡Arriba la música que comienza la fiesta! ¡Arriba la música! ¡Arriba la música! ¡Arriba ese pomo! ¡Arriba la música! 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 ¡A esta segunda parte de la pasada! ¡Lanó marcha Arco Iris! ¡Los vamos preparando! ¡Pero primero! y se presenta en las cartas mayores. Rico de fiesta, rico de carnaval, rico que se vive y que se siente, el vulgar negro de la radio tiene caloche. Arriba esa fiesta, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso que está viendo el plazo de Artex. El chico se va a subir al escenario, ¿eh? Tiene su parte. El chico se va a subir al escenario, ¿eh? Tiene su parte. La fiesta es por aquí. Sí señor. Ahí bailamos nosotros acá. ¡Ahí! ¡Mira la zunga! Los chicos del sonido. ¡Se mató! Como un machinazo de zunga. ¡Qué maravilloso! ¡Estamos ahí activando, dale! Están trabajando en su DJ Cuarta Red al Pool. Una selección de DJ Beta. ¿DJ Beta es? DJ B, ¿eh? ¡Ahí vos dos! ¡Qué capo! Bueno, se va a recordar un momentito. Seguimos en el siguiente video de prueba. Mientras tanto, le damos a los maitos. ¿Qué, muchachos? Siempre que llovió, paró. Y después de eso, llenando el cine de Ticoronis, y el Arcoiris, llevando el ponte a esta parte. Ahí vimos, adelante de la comparsa de Arcoiris, a Jorge Álvaris. En la primera escuadra, la princesa más pequeña. Viendo los siguientes colores, llenando la pinta de brillo. Reina de Carnaval, Caterina Ceballos, su baterera, Agustina Fernández, y su pasista, Elizabeth Dalles. Esto es Arcoiris, la comparsa de los más chiquitos del barrio Santa Rosa. Me acompañamos con las palmas, dale. ¡La tribuna! La tribuna del lado sur. Quiero ver las palmas arriba y acompañando a Arcoiris, dale. ¡Quieren palmas! ¡Quieren palmas! ¡Quieren palmas! ¡Que una salida! ¡Quieren palmas! ¡Quieren palmas! ¡Gracias! 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 Acercándose ya al poeta Julio Viño, vimos a las princesas de Arco Iris, más atrás, con todo el ritmo de balutada, a los Buendis. Así está haciendo su paso, por el corzódromo, en este hermoso anfiteatro, los chicos de Arco Iris, los chicos del barrio Santa Rosa. 55 integrantes de Sierra Rodrigo que están hoy en el arranque para la comparsa Arco Iris que se acerca ya entrar a la parte final, subiéndose al escenario, por supuesto quería agradecer especialmente el apoyo brindado por el senador José Baucero para esta comparsa de la localidad de San Javier. Aquí viene Arco Iris. Jorge Álvarez encaballará la subida aquí al escenario para la fiesta. ¡Vamos las palmas arriba! ¡Vamos! ¡Arco Iris! Está ya finalizando su presentación. ¡Las palmas! ¡Arco Iris! Así acompañamos. ¡Dale! ¡Quiero palmas! ¡Quiero palmas la gente que está ahí en contra El Vallado! ¿Dónde está pasando as la princesa de Arco Iris? Acompañamos con la palma fuerte el aplauso para la comparsa que representa a Mario Santa Rosa. ¡Comparza va a tocar a puesta de escena! ¡Puta fiesta! para esta comparsa Arcoiris, que fíjense cuánto trabajo, hermosos trajes, hermosa vestimenta, mucho, pero mucho trabajo demostrado en lo que es la presentación de la comparsa Arcoiris, que ha elegido una temática y la ha respetado, algo muy importante de destacar. ¡Fuerte el aplauso a los niños y las niñas! Ahí tenemos a Zona Tener, Agostina Fernández recorriendo, todo, todo, toda la pista del corzódromo, tiene la batucada, hasta donde está su puerta esta marte, ahí la tenemos a Agostina Fernández, suba, se mira, fuerte el aplauso para ella. ¡Vamos allá arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aquí está la comparsa Arcoiris! ¡Y ahora esas palmas! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! Y se cercan aquí sobre el escenario, el sistema de amplificación de la batucada, que han mejorado a los chicos del sonido, así que se viene la parte final, el cierre, con esta presentación excelente, y sobre este escenario, el escenario Juanita Julio Miño, se va a acercar entonces, aquí está, bienvenidos a este escenario, aquí llega la comparsa Arcoiris. Ahí vemos también a su reina de carro navada, la Caterina Ceballos, a su fascista Elizabeth 90-10, otra su bastonera, Agostina Fernández, este es Arcoiris, este es la comparsa del barrio Santa Rosa, y estos son las princesas y los duendes de la noche, trayendo toda, toda su magia, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para los más chiquitos. Y cuánta elegancia esa niña, chicos, cuánta elegancia, cuánta belleza, cuánta práctica, cuánto ensayo, cuánto baile, arriba esas manos, fuerte el aplauso. De cuántos años hay, de dos añitos, tres añitos, arranca. El futuro de los carnavales está aquí, este es el semillero. Che, cuántos años tiene ese nene, mamá, la que va subiendo la escalera, cuántos años tienen, tres añitos, ahí está, tres añitos, mirá, ahí está. Vamos, arriba, arriba, las palmas vamos, arriba de todos. Ritmo de carnaval, ritmo de fiesta, San Javier está de fiesta, a ver. Se vive, se siente la noche de carnaval, primer noche, impresionante, la comparsa, arco iris, y ya se escucha bien arriba, ahí lo fuerte, la batucada de los duendes de la noche. Ritmo de carnaval, barba de carnaval, interno, prentacias. ¡Gracias! 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 comparsa que representa al barrio Santa Rosa Arcoiris, las princesas y los duendes de la noche así cerraban su presentación Fue una producción de Gigacom Fue una producción de